¡Suscríbete al canal! Todo lo que tiene es lo que yo he soñado para mí, el lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 Su majestad el rey y su hija, la encantadora princesa Lucero. Que no haya más ceremonias. El baile continúe. Tu hija aquí conmigo. Ahora te presentaré a los pretendientes. Todos vendrán a pedirte el honor de bailar contigo. Y baila con aquel que te guste. Ese será tu esposo. ¿Y si no me gusta ninguno? Por Dios, hija, uno tiene que gustarte. Ya que la próxima semana deberás estar casada. Ofrezco mis respetos a su majestad. Oh, bienvenido, príncipe Gordini. Hija, este es el príncipe Gordini de Italia. Encantadora princesa. Antes de conocerte, me habían hablado de tu belleza. Fue cuando te envié tu collare de perlas. Por cierto, muy feas. No me las he puesto jamás. Y como no me las pondré, puedes mandar a recogerlas. Grachosa la princesa. Eres tan simpática como Bela. Ma, dime una cosa. ¿Me consideré una danza conmigo? Jamás. ¿Cómo me vería yo bailando con un elefante? Me daría terror que me pisaras un delicado pie. Retírate, príncipe. No bailaré contigo. Ah, y manda por las perlas, ¿eh? Que no las quiero. Está bien, princesa. No mandaré. Pero, hija, ¿por qué lo has tratado así? Es un príncipe poderoso y gentil. Pero es muy gordo, padre. Aunque lo sea eso, no importa. No se debe tratar así a nadie. Pero silencio. El príncipe bajó. El que te mandó regalar los rubíes. Ah, ya está. Se acerca ahora, creo. Princesa, ¿me concedéis el honor de bailar esta pieza conmigo? Jamás. No me gusta bailar con tachuelas. Con permiso. Pero, hija. Jamás bailaría yo con un enano, padre. Mira, hija. Aquí está el príncipe Juanón. Que sí es bien guapo, míralo. Princesa. Quisiera que me concedierais el honor de bailar conmigo. ¿Yo bailar contigo? Debes estar loco. Pero, hija, por Dios. Este príncipe sí es guapo, ¿no? Pero me choca. Es sumamente presumido. Ay, me horroriza a la gente vanidosa y presumida. Retírate. Retírate, príncipe. Hija, así nunca encontrarás esposo. Y recuerda que debes casarte la próxima semana. Eso lo veremos, padre. Por Dios, una princesa tiene sus obligaciones. Y tú, debes... Yo no tengo más obligaciones que mi capricho. No me insistas si no quieres que me retire de aquí, dejándote en ridículo con todos los invitados. Silencio, hija. Por favor, silencio. Mira quién está ahí. Es el rey poderoso. El monarca más rico de la tierra. Trátalo bien, por favor. Me interesa estar en buenas relaciones con él. Es rico como ninguno. Sus tierras son inmensas y las mejores. Noble rey, se te saluda rebelión. Tengo un gran placer en verte en mi palacio. Rey poderoso. El más poderoso y rico de todos los reyes. Yo también mucho había oído hablar de ti. Sabía que eres feo, pero la realidad supera lo hablado. Entonces, eres horrendo. Y tú, Nariz, la más fea del mundo, pareces... pareces un cuervo. Pero, hija, por favor. ¡Oídme! ¡Oídme todos! ¿No es verdad que el rey poderoso parece un cuervo? ¡Ay, desde ahora! Así los bautizaré. Como en nombre del rey cuervo. ¡Eres el rey cuervo, el rey cuervo! ¡Música, música, música! ¡Que siga el baile! ¡Baile, baile, baile! Perdonad a mi hija, rey poderoso. Perdonadla, por favor. No tiene nada que perdonarme, padre. Le he puesto un hermoso mote. Y ahora daré una vuelta por el salón. Me aburro aquí. Perdonad a mi hija, rey cuervo. Perdón, rey poderoso. No tengo nada que perdonarle. Es la mujer más interesante que he visto en mi vida. Así me la habían descrito y así desearía casarme con ella. No hay nada más hermoso que domar a una fiera tan altiva. ¿Qué oigo? Perdón, señor. Voy a buscar a su hija. Ah, mi hija, ¿pero no te ha hecho ya bastantes desaires? Al contrario, me ha hecho muy pocos. ¿Por qué tan solo? Porque no encuentro en el salón una pareja digna de mí. Por eso no bailo. Lo mismo me ocurre a mí. Nadie hay en el salón que llame ligeramente mi atención. Por eso no danzo. Ah, ¿realmente es por eso? ¿O porque no hay quien quiera bailar contigo por temor a perder un ojo si te le acercas demasiado con tu nariz a la cara? No, su Alteza. Además que yo no vine aquí a sacar ojos. Ah, pues, ¿a qué viniste entonces con esa nariz? A ver si alguna dama necesitaba un gancho para colgar su abanico. ¿Quieres hacerlo? Oh, no. No tengo abanicos. Ah, pero como premio a tu gentileza te mandaré traer un poco de maíz. Debes tener hambre. Muy agradecido. Aunque también deberías mandar traer una cuchara con el mangolo bastante largo para que yo pueda comer a gusto. Veo que sois divertido, rey cuervo. Yo no sé cómo puedes estar alegre. Ay, si yo tuviera esa facha sería muy desdichada. Yo, en cambio, soy feliz. A lo que no me resignaría jamás es a tener un carácter tan agrio como el tuyo. ¿Carácter agrio yo? Y tanto que creo que te sentaría muy bien el mote de Princesa Limón. Oídme, cortesanos, oídme. No es verdad que la Princesa Lucero tiene el genio más agrio que un limón. Y en pago al gracioso mote que ella me ha puesto y que yo mucho agradezco, la bautizo yo a ella Princesa Limón. No recuerdo, besa tus plantas, Princesa Limón. ¿De qué siga el baile? ¿De qué siga el baile? ¿Música que siga el baile? Y ahora, Princesa, permite que vaya a ver si encuentro alguna dama que tenga comezón para rascarla con mi nariz. ¡Adiós, Princesa Limón! ¡Crocero! ¡Ordinario! ¡Ya, Princesa Limón! ¡Ay, se ha atrevido a decirme durante toda la corte! ¡Ay, parar la música, ponerme en ridículo! No, hija mía, no ha hecho sino que pagar con la misma moneda tus desprecios. ¡Ay! Y ahora dime, hija mía, entre tantos nobles y príncipes has encontrado a aquel que será tu esposo. No, padre, no me casaré con ninguno de esos. Pero tienes que hacerlo, Princesa. La ley lo exige. La ley y el parlamento. Y la ley es la ley. Yo no tengo más ley que mi capricho. No me casaré con ninguno de esos. ¡No me casaré con nadie! Pero, hija mía, las leyes, el parlamento... No me importan ni las leyes ni el parlamento. Me niego a casarme. Pero tendrás que hacerlo. Escoge un esposo. No lo haré. Si quieres un esposo, búscalo tú a tu gusto y cásate con él. Pero... Y ahora, adiós. Pero, hijita... Me case yo con él. No, pero... Si la que tiene que casarse es ella. Oh, hija grosera y maleducada, malta. Eres muy poco respetuosa con tu padre. Que le has dicho que escoja esposo a su gusto. Pues bien, lo haré. Pero no para mí. Sino para ti, hija. Y puesto que no has querido aceptar a ninguno de estos nobles, juro que te casaré con el primer mendigo que llame a las puertas de mi palacio. No, juro. La casaré con el primer mendigo que llame a las puertas de mi palacio. Ay, qué aburrida estoy. Los días son tan largos. Ay, las noches también. ¿Por qué no se sabe, princesa? ¿Podrías bordar como nosotras? ¿Bordar yo? Estás loca. Podría pincharme un dedo. Y manos tan perfectas como las mías no deben de tener ningún arañazo. Es verdad. Tus manos son bellas. Y mucho. Es de las cosas de las que estoy más orgullosa. Podrías. Oh, my God. ¿Cómo me aburro? ¿Escuchan? ¿Quién tocará? Debe ser un trovador. Uno de esos mendigos errantes que van de castillo en castillo. ¿Un mendigo? Estás loca. Un mendigo no puede tocar tan bien. Ana. Ana, tienes que ir a ver. Sí, princesa. No alcanzo a ver nada. Ay, ¿entonces qué esperas? No seas floja. Anda a ver quién es. Sí, alteza. Pero a prisa, ¿eh? A veces he soñado que un día llegara hasta este castillo un príncipe montado en un caballo blanco y que a los pies de mi ventana tocaría una canción. Y después entraría con mi padre y pediría mi mano. Yo sería muy feliz a su lado. Tal vez este sea. Ojalá, princesa. Que nada hay más hermoso que los sueños se conviertan en realidad. ¡Alteza! ¡Alteza! ¿Qué? ¿Quién era el que tocaba? No pude averiguarlo. Cuando llegué a la puerta del castillo, había dejado de tocar. Y la persona que tocaba había sido introducida al castillo por órdenes de tu padre. Ay, ay, mi padre lo echó a entrar. Ay, entonces mis sueños se convierten en realidad. Ese joven es un príncipe y mi padre va a casarme con él. Su majestad, el rey. Hija mía. Padre, padre. No sabes qué gusto me da verte. Desde la noche del baile no venías a mis habitaciones. ¿Tan desgustado estabas? Sí. Nada hay que pueda enojarme tanto. ¿Cómo ver que por tus caprichos y tu vanidad... ...eres capaz de ignorar las leyes de mi reino? Y de burlarte de personajes tan distinguidos como los que esa noche acudieron al baile. Ay, padre. Serían muy distinguidos, pero... ...pero estaban muy feos. Sin embargo, las leyes lo dicen muy claro. Tienes que casarte. Ya que tú no has querido escoger esposo, te lo he escogido yo. Y vas a casarte ahora mismo. ¿Ahora mismo, padre? ¿Y con quién? Con un joven que... ¿No escuchaste hace rato una melodía? Sí, por cierto, muy bella. Muy bien tocada. Bien. Pues con el que la tocaba, te casarás. Te espero dentro de dos horas en el salón. Ah, lo ves, Lucía, ¿lo ves? Ay, mis sueños se han hecho realidad. Ay, ese joven era un príncipe. Y ha venido montado en un caballo blanco a pedir en mi mano. Ay, arreglenme. Rápido, que tengo que estar bien por sentada. Rápido, arreglenme. Espéñame. Así es que prometí para castigar la soberbia y la vanidad de mi hija. Casarla con el primero que pasara por mi palacio. Aun cuando fuera un mendigo. ¡Pasa, hija! Y aquí está él. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Pero qué es esto, padre? Es el hombre con quien te casarás, sí. Pero, padre, ¿era él el que tocaba? El mismo, alteza. Si quieres, puedo ahora mismo tocarte otra tonada. No puede ser. El que tocaba era un príncipe. ¿Un príncipe? ¿Yo? Sí. Y venía montado en un caballo blanco. ¿En un caballo? No, princesa. Yo no tengo más caballo que mis zapatos. Que, por cierto, están rotos. Ellos me han conducido hasta aquí desde mi humilde casa. Situada en el reino vecino. En el país del rey poderoso. Al que tú motejaste con el nombre del rey cuervo. Muy bien puesto el apodo, por cierto. Muy bien puesto. ¡Basta! Espero, padre, que cese la broma y hagas echar de mi presencia a este charlatán. ¿Cuál es la sal? ¡Tú cállate! No, hija. Te casarás con él. Pero, padre. Y después de eso abandonarás este castillo. Y vivirás en su cabaña que supongo será humilde. Pero, padre. ¿No hablas en serio? Sí. Eso te enseñará a no desobedecer las leyes. Y a no burlarte de las personas. Pero, padre, por favor. ¡Basta! He dicho basta. ¿Un bicho? ¡Ay! ¡Tú cállate! A ver, tú, cásalos. Pero, padre, por favor, no. ¿A quién voy a asar? Padre, te lo suplico. Dije que los cases. Pero, padre, por favor, te lo suplico. ¡No repliques, hija mía! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay, no, por favor, no, por favor! ¡Por favor! ¡Ya están casados! ¡Y casados! ¡No! Muy bien. Y en estas ocasiones, ¿qué se dice? ¡Arriba los novios! ¡Arriba los novios! ¡Y bien, hija mía! ¿Ya tienes un marido? Ahora, vete a vivir con él a su casa. Pero, padre, por favor, ¿cómo puedes ser tan cruel? ¡Por favor! Esto es un castigo a tu desobediencia. No, papá. Y a tu vanidad. Ya que no quisiste ser esposa de un rey, ya eres esposa de un mendigo. ¡No! Ahora, vete, hija mía. Y que nunca vuelva a saber de ti. ¡Llévatela, que tu esposa es! ¡Por favor, papá, por favor! ¡Llévatela! ¡No, por favor, papá! ¿Cómo es tu nombre? Ah, sí, Lucero. Ven, Lucero. ¡Papá! Vamos a la casa. La sorpresa que se van a llevar todos los vecinos cuando vea que salí soltero y regreso casado. ¡Y con la hija de un rey! ¡No, por favor! ¡No! Ya no es más, Camila. Solamente es tu esposa. ¡Pero, papá! ¡Llévatela! ¡Madre, por favor! ¡No, no, por favor! ¡Vá! ¡Pero qué sitio más hermoso! ¿Por ventura sabes a quién pertenecen estas tierras tan bien cultivadas? Es que no lo sabes. No. No creí que hubiera ser en el mundo que lo ignorara. Estas tierras pertenecen al rey poderoso, al que tú bautizaste con el nombre del rey cuerno. Debe ser riquísimo. Lo que no hay en el mundo rey más rico y poderoso. ¡Ay, qué tonta! Fui a no casarme con él. ¿Sí? Va. Y ahora, vamos. Que tenemos que llegar a casa. ¡Vamos! Mira, mira qué castillo más hermoso. Es el más hermoso que he visto en mi vida. ¿Sabes acaso a quién pertenece? Claro. Lo sé yo y lo sabe todo el mundo. Al rey cuervo, mujer. Al rey cuervo. ¡Qué tonta! Fui de no casarme con él. ¡Pero basta! Te andaba cansando irte a lamentar tanto el que no te hubieras casado con él. Como te fue posible, no quisiste hacerlo. Y ahora que no puedes, lo lamentas. Pero basta ya, ¿eh? Basta ya. Y a no decirlo más veces. Confórmate con tu suerte. Y no me obligues a decírtelo de otra manera. No, no. ¡Andando! Ya hemos llegado. Esta es nuestra casa. ¿Verdad que es casi igual al palacio del rey cuervo? ¿Esto? ¿Casa? Sí. Por fuera. Es fea. ¡Ah! Pero ya por dentro. Es peor. ¡Ay, no! ¡Pasa! ¡Ay, ya estoy aquí, voy a poder descansar! ¡Ay! ¡Ay! Tengo hambre. Yo también. Pues anda, llama a tus criados. ¿Qué dices? Pues que llames a la servidumbre. Pero estás loca. Mis servidores. Pero ¿de dónde sacas que los mendigos tenemos servidores? Pues ¿quién te sirve? ¿Quién te hace la comida? Hasta ahora lo he hecho yo. Pero eso era porque estaba solterito. Ahora me vas a servir tú. Y espero que lo harás bien. ¿Verdad que sí? Pero, mamón, no te quedes ahí como una tonta. Hay que trabajar. Tú tienes que darme un buen desayuno. Es nuestro desayuno de bodas. Es que... Es que yo no sé. ¡Es lo que no sabes! ¡Cocinar! Si es que... ¡Mentira! Todas las mujeres saben cocinar. Anda, al fogón. Con eso se enciende. Enciéndela. No sé. ¿Cómo que no sabes? Ay. Creo que no sabes ni siquiera encender un fuego. Dale, vente de ahí. Ya está. Ahora sí, a cocinar. ¿Pero qué hago? Algo fácil. Ya que veo que eres una torpe. Mira, hay huevos ahí. Fríos ahí está la sartén. La manteca, la sal, todo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y ahora qué te pasa? ¡Ay! Me ha brincado la manteca. ¡Mira mi ropa! No te preocupes. Mañana te compro otro vestido. ¿Sí? ¿Será muy lindo? ¿De seda o... o tal vez de raso? No, de percal. Cual corresponde a la esposa de un trovador. Pero anda frío esos huevos que tengo hambre. Echalos al sartén pronto, rápido, ya. Sí. Pero ¿qué haces? Fui tratando de ver los huevos. Con todo y cascarón. Ay, Dios mío, pero qué mujer me ha tocado en suerte. Nada sabe hacer. Anda, quítate de ahí. Lo haré yo mismo. Tú por la mesa. Ahí está todo. ¡Sus! Ahora, ¿qué haces? ¿Pero es que tienes manos de trapo o qué? Pero es que yo nunca he hecho nada. Es una inútil, señor. Es una inútil. Nadie sabe cuando sale de su casa las desgracias que le pueden ocurrir. ¿A qué desgracia te refieres? A ti. Esta mañana salí de mi casa sonriente y feliz. Y me lo he hecho cargado contigo. Eres una inútil. No sabes hacer nada. Absolutamente nada. Pero en cambio soy una princesa. Eras una princesa. Ahora no eres más que mi esposa. Y eres una inútil, ¿eh? Una inútil. Ya, pronto están los huevos. Anda, siéntate a comer. ¡Siéntate! ¡Siéntate ahí! No tengo cubiertos. ¡Con los dedos! ¡Ay! ¡Ay, me quemé! Mis dedos, me quemé. Los dedos más hermosos del mundo. Los dedos y manos de muñeca. Pero con el trabajo. Ya pronto los tendrás de mujer. Y de mujer de tu casa, ¿eh? Llenos de callos. Anda, come. Pero es que no se es encubierto. Ya puedes hacerlo con el pan. Así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay! Una inútil, señor. Una inútil. ¿Por qué me mandaste una esposa así? ¿Qué rico está esto? ¿Dónde aprendiste a hacerlo? La necesidad, que es la madre de todas las virtudes, me enseñó. La ponen. Bueno. En cuanto termines, a lavar los trastes. Yo voy a acostarme un rato, estoy muy cansado. Después de que laves todos los trastes, puedes acostarte también. Tenemos que trabajar duro. ¿Trabajar? ¿Yo? ¿Yo trabajar? Pero si nunca he trabajado en mi vida. Tú vas a trabajar. Anda, a lavar los trastes. Y prepárate para un buen día de trabajo. ¡A trabajar, ya! Creo que son las cinco. ¡Arriba, mujer! ¡Arriba! ¡Arriba, despierta! ¿Quién era eso? ¡Ana! ¡Ana Lucía, tráiganme el desayuno a la cama! ¡Que a la cama, ni que a la cama! Ya, tú tienes que preparar tu desayuno. ¿Pero en dónde estoy? En tu palacio, princesa. Loja. Es muy tarde. Ya has dormido bastante. Siéntate, siéntate. ¿Y ahora qué te ocurre? Que por un momento no recordaba nada de lo que pasó ayer. Pensé que estaba en mi palacio. Con mis damas. Y creía que dentro de un momento entraría a verme mi padre. Y ahora me doy cuenta de que estoy aquí. En esta miserable cabaña. Bueno, vamos, Lucero, vamos, cálmate. ¿Qué peor podía haber sido? Creo que cosa peor podía haberme ocurrido. Que tu padre te casara con otro mendigo que no fuera yo. ¿Qué quieres decir? Mira, tu padre, al ver tu capricio de no querer casarte por una obcecación de tu vanidad, curó casarte con el primer mendigo que llamara a sus puertas. Y llamé yo. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de yo, llama a cualquier otro? ¿Peor que tú? Claro. Yo no soy un mendigo de lo peor. Yo soy trovador. Y los trovadores somos un poco menos, menos corrientes. Tenemos un poco de instrucción. Y ganamos un poco más de dinero. Y desde luego con muchísima más dignidad que un mendigo común y corriente. Trabajamos. Poco, pero trabajamos. Nos tomamos la molestia de ir de castillo en castillo y de plazuela en plazuela tocando nuestra mandolina. Cantando melodías que nosotros mismos inventamos. Recibimos el dinero no a cambio de estirar la mano, sino a cambio de dar un poco de alegría con nuestros cantos. Además, los mendigos comunes y corrientes no tienen casa. Viven en los bancos de los parques, bajo los puentes, en los quicios de las puertas. Y si tu padre te hubiera casado con un mendigo común y corriente, ese hubiera sido tu destino. En cambio, conmigo tienes una linda casa. Pobre, es verdad. Pero limpia, alegre. Tienes un sitio bueno donde puedes dormir. Puro, es cierto. Pero aseado. Tienes además un poco de comer. Aquí hay huevos. Hay buena carne. Hay leche. En fin. Ya que yo siempre soy precavido y siempre administro bien mi dinero. Cierto es que tú tienes que guisar. Y ya guisado por ti, nada es rico. Pero cuando aprendas, conocerás la dicha de comer aquello que tú misma has preparado. Tienes, o mejor dicho, tendrás amistades. ¿Amistades? Sí, las mías. Que al verte tan linda y tan dulce te querrán mucho. Pero, ¿qué clase de amistades puedes tener tú? Muchas. Labradores, vendedoras de losa, tejedoras. Gente pobre, pero buena. Gente pobre. Qué horror. ¿Por qué te horrorizas, princesa? Ser pobre no es un delito. Al contrario. El que es pobre casi siempre es honesto. En cambio, el rico, quién sabe de dónde haya sacado su dinero. Pero... Pero yo no sé tratar a esa clase de gente. Yo estoy acostumbrada a tratar nobles, príncipes, condes. Y por cierto, los tratabas muy mal. A la gente pobre hay que tratarla con sencillez, con bondad, con cariño. Como a tus semejantes. Pero, ¿cómo voy a tratar como semejantes? Como iguales a unos pordioseros. No podré, no podré. Podrás, princesa. Podrás, cuando veas que ellos son buenos y son humanos. Buenos días. Ah, doña Ingracia. Buenos días. Pase, doña Ingracia. Ay, pero ¿quién eres tú, capullo de rosa? Soy... Soy... Esta es mi esposa. ¿Tu esposa? ¿Con qué te has casado? ¿Eh? Ay, qué linda eres. ¿Me permites que te dé un beso? Flor de invernadero. ¿Un beso? ¿Tú? Claro que se lo permite. ¿Verdad, Lucero? Y se llama Lucero. Qué bien puesto el nombre. Lucero. Lucero. ¿Qué hace usted aquí a estas horas, doña Ingracia? Ay, hijo. Vine a pedirte un favor. Ayer me fue muy mal. No vendí una sola de las cestas de mimbre que llevé al mercado. Así es que no tenía nada para desayunar. Y el hambre aprieta y... Como todavía tengo que trabajar... Vení a ver si se desayuna con nosotros, ¿no? Sí. Claro que sí, doña Ingracia. No faltaba más. Ahora mismo Lucero le preparará algo. Anda, querida, haznos el desayuno. ¿Yo? Sí, tú. Anda. ¿Y qué quieres que haga? Lo que sea, mira, puedes hacer un poco de cecina. ¿Cecina? ¿Y dónde está? Ahí, es esa carne que está ahí colgada. Anda, anda. Ya sé que te gusta cocinar, ve. ¿Y cómo se prepara? Pero, ¿cómo? ¿No lo sabes, flor de verano? En fin. Mi esposa no sabe pisar, doña Ingracia. Creo que he hecho una mala adquisición al casarme con ella. No seas tonto, calla. No digas eso. ¿Qué más podías desear tú? Que una joven tan linda como ella, que no sabe guisar, pues bien está, ya aprenderá. Yo la enseñaré. ¿Tú? Sí, claro. Yo lo hago muy bien. Mira, te voy a enseñar a preparar la cecina. Primero hay que encender el fuego. Ay, hija, dame la cueca. Mmm, qué sabrosa está la comida. Jamás había comido nada igual. Ah, ni yo tampoco. Es usted una gran cocinera. Me alegro que te haya gustado. Ahora sí, ya aprendiste a hacerlo. Te fijaste bien. Sí, creo que podré hacerla con perfección. Lo malo es que lo único que sé hacer es eso y freír huevos. ¿Con cascarón? Calla. Y no voy a darle de comer eso a mi esposo a todas horas. Ay, claro que no sería espantoso. Huevos y cecina de desayuno. Huevos y cecina de comida. Y huevos y cecina de merienda. Imagínese. Ay, no. ¿Sabes lo que voy a hacer? Hoy me quedaré aquí contigo. No iré al mercado. Y te enseñaré a cocinar otros platillos. ¿De veras? Ya lo verás. Hay cosas ricas, ricas y sanas, ¿eh? Sanas, sobre todo. Bueno, perdón, doña Ingracia. Pero por quedarse aquí no le va a ir al mercado a vender sus cestas. No voy a ir. Después de todo, casi nunca vendo nada. Y esta personita necesita mucho de mi ayuda. Me quedaré a ayudarle. Te enseñaré a gobernar una casa. Llamaré a doña Praxe desde ya doña Tula para que le enseñen a barrer y a lavar. Y así muy pronto se convertirá en una buena ama de casa. Pero, ¿usted hará eso por mí? ¡Claro que sí! ¿Y esas señoras vendrán a ayudarme? Doña Tula y doña Praxe desde... ¡Claro que sí! Son muy buenas. Ya lo vas a ver. Entre todas, haremos de ti una gran señora de tu casa. Una gran señora de tu casa. Bueno, pues te dejo en muy buenas manos. Yo me voy a la plaza pública a cantar mis tronos. Espero que pases muy a gusto el día. Volveré al caer la noche. Adiós, Lucero. Adiós, esposa. Adiós. Hasta ahora. Voy a traer a esas señoras para que nos ayuden. Y que te enseñen bien todo lo que hay que hacer en una casa. De paso, te voy a traer un vestido apropiado. Era de mi hija. Que Dios la tenga en su gloria. Para que así no manches ese lindo vestido con las faenas de la casa, ¿eh? Dios mío. Qué buenos son los pobres. Y yo tan mal que los traté siempre. Aquí viene ya, don Cristina. Venga, se acabó el amigo y ayúdenos. Sí, ya me informó mi mujer que no pueden ustedes solas levantar este tal. Me parece mentira que entre las cuatro no puedan. Es que está muy pesado. ¿Y tú quién eres? Es la esposa del trovador. Vaya que ha tenido suerte ese muchacho. Mira qué esposa tan hermosa ha conseguido. Bueno, déjese de cumplirlo si vamos a... Anda, carga, carga. Sí, sí, lo haré y de mil amores. Ya que se trata de ayudar a tan linda personita. Anda, anda, fuerte. A ver, abuelo, ayúdele. A ver, yo te ayudo, a ver. ¡Ay! ¡Ay! Lo ha tirado todo. Huele. Todo. Y ahora tenemos que volver a limpiar. ¡Ay, qué hombre! ¡Qué hombre! A ver, ahora la escova para limpiar. Sí, ya está. Dámela. No, no, yo limpiaré. Ahora ya sé hacerlo. Gracias a usted. ¡Ay, yo tengo una idea! En vez de poner toda esa basura en este solo cubo, mejor lo reparten entre cuatro o cinco y así les será muy fácil a ustedes llévalo a tirar al barranco. con permiso, con permiso. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Buenas noches, querida esposa. Buenas noches. Pero qué limpio y reluciente está todo. Qué mesa tan bien puesta. Y qué guapa estás tú. El vestido me lo prestó doña Ingracia. Era de su hija. Y es tan buena que me ha tratado como tal. Siéntate que debes venir cansado. No le hago de comer. ¡Ay, pero qué rico es! ¿Tú lo preparaste? Sí. Me enseñó doña Ingracia. Pero cuántas cosas aprendiste en un día. Y aprendí algo más. De más valor que todo. Que los pobres son buenos. Que saben ayudárselos unos a los otros. Que tienen sentimientos, corazón. Y que hice mal cuando siendo princesa los desprecié. Claro que sí. Tú cuando eras princesa los despreciabas. Y ahora que eres una pobre, ellos te ayudan. Sí. Son muy buenos y cariñosos. Y te juro que si algún día volviera a mi palacio, los trataría con bondad y con amor. Perdónenme la molestia, señorina. Pero estábamos en el bosque de cachería. Tenemos heredita y quiere darnos agua. Sí, claro. Siéntese. Ahora vuelvo. Gracias. Esperen. Esta muchacha se parece a aquella princesa que nos despreció. ¿Recuerda? Sí, es cierto. Es su vivo retrato. Seguramente es ella. Claro que es ella. Pero ¿qué hace aquí vestida de esa manera? No lo sé, pero se lo preguntaremos. Aquí está el agua. Gracias, princesa. ¿Me han reconocido? Traté de pasar desapercibida. Creí que no me recordarían. Claro que te recordamos. Como también los desaires que nos hiciste. Con que tu padre cumplió su promesa de casarte con un mendigo. Y de altiva princesa has pasado a ser una por diosera. Y por lo que veo, quizá por ti misma. Oh, Macaroni. Venla con tu... Y lo que se va a reír el rey cuervo cuando lo sepa. ¿El rey cuervo? Sí, venía con nosotros. Él va aquí. Él llega. Venid, rey cuervo. Mirad a la princesa que os desairó. Y nos motejó convertida en una pobre por diosera. Es verdad. Su padre cumplió su palabra. La convirtió en una pobrecita. Basta. Basta ya. Sí. Mi padre me casó con un por diosero que me ha traído hasta esta cabaña. Y me ha hecho conocer a gente tan pobre como él. Pero gente buena. Gente que ha tratado de ayudarme y de hacer... De hacer menos duro mi calvario. Gente pobre que ha venido a acompañarme. Y no a burlarse como ustedes. Gente que tiene corazón. Y no una piedra en el pecho. Y les juro que doy gracias a Dios. Por haberme hecho conocer a los pobres. Y por haberme dado un esposo como el que me ha dado. Bueno y honrado. Y que soy más feliz a su lado. Que hubiera podido hacerlo casada con cualquiera de ustedes. Pero es verdad eso que dices. Lo dices con el corazón. Y con el alma. Gracias por tus alabanzas. Esposa mía. ¿Esposa tuya? Sí. Esposa mía. ¿Por qué tú? Fui el rey cuervo. Con esta peluca y esta nariz. Pero soy tu esposo. Y al mismo tiempo el trovador. Tu padre y yo, al ver tu vanidad y tu soberbia, nos pusimos de acuerdo para tratar de domarte de esta forma. Veo por tus palabras que has cambiado. Y te digo, vas a ir a mi palacio, reina mía, a convertirte de la esposa de un trovador en la soberana más rica del mundo. Ahora, esposo mío. Y ahora prepárate a recibir otra sorpresa. Tu padre llega. Padre. Padre mío. Padre mío. Padre, qué gusto verte otra vez. Lo has logrado, padre. Ahora sé cómo tratar a los pobres y he aprendido a ser ni ridícula ni vanidosa. Bien. Ahora podrás reinar. Pues sabrás comprender las necesidades de tu pueblo. Una sola cosa te pido. Cuando estés en mi palacio, seas la más poderosa de las reinas. Sigue levantándote temprano y preparando a diario mi desayuno que jamás he comido nada más rico que lo salido de tus manos. Claro que lo haré. Porque, ¿sabes, padre? Ya he aprendido a ser una buena princesa y una buena esposa. Y ahora pasen. Pasen a mi casa a probar los guisos de la reina. ¡Claro, pasen! Y así termina nuestra historia. ¿Les gustó? Bien, bien, bien. Pues ahora les digo hasta la próxima semana. Me despido con todo cariño y les digo como siempre ¡Adiós, amigos! 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 Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! Adiós, 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 amigos!